Ya estamos en nuestro bloque del IPTA, tengo el gusto de recibir a mi invitada aquí en piso, la licenciada en nutrición externa Emi Bernis Urbieta, ella es jefa del programa de investigación agroindustrial con materia prima animal, así que vamos a estar desarrollando este tema, ya la recibo para más detalles. Muy buenos días licenciada y gracias por estar. Muy buenos días Laura, encantada de estar en tu programa. Bueno, para hablar un poquito acerca de este programa tan importante que están desarrollando en materia de investigación. Sí, el IPTA, aparte de realizar investigación para aumentar la producción agrícola y pecuaria, también tenemos una dirección específica que es la dirección de investigación agroindustrial de la cual depende el programa, que se enfoca en dos funciones principales, que son la función de investigación para dar valor agregado a la materia prima y también la de transferir esos conocimientos generados de la investigación. Perfecto, bueno, esos son los objetivos. Así mismo. Y el transferir, ¿qué exactamente? Primero tenemos que enfocarnos en la problemática del pequeño y mediano productor, entonces vemos qué problemática hay en base a eso, surgen los problemas de investigación. Para dar respuesta a esos problemas, investigamos, vemos los procedimientos que se tienen que realizar para mejorar eso y también para dar valor agregado a la materia prima que poseen los pequeños y medianos productores y también las familias rurales. Perfecto, bueno, ¿cuáles son las áreas en esta dirección? Tenemos dos grandes programas dentro de la dirección, tenemos el programa de investigación agroindustrial, uno con materia prima animal y otro con materia prima vegetal. ¿Y cuáles serían los paquetes, cuando hablamos de paquetes tecnológicos, que están realizando en este programa? Sí, en general los paquetes tecnológicos son varios, tenemos temas específicos que tratamos en forma transversal a estos paquetes, que son, por ejemplo, seguridad alimentaria, inocuidad, alimentación saludable, nutrición, también etiquetado de productos ya terminados, ¿verdad? Estandarización de esos productos que realizan los pequeños y medianos productores. Nuestros cursos son con enfoque empresarial y son cursos con demostración de métodos. Entonces, lo que queremos lograr con estos paquetes es que el pequeño y mediano productor pueda procesar esa materia prima que dispone, ya sea de origen animal o vegetal, y pueda llevarlo a comercializar. Y específicamente en el programa con materia prima animal tenemos dos grandes paquetes. Uno de ellos es el procesamiento de carne porcina, donde los productos son, por ejemplo, chacinados, embutidos, chorizos, patés, ¿verdad? Y enseñamos desde la inocuidad de la materia prima hasta el procesamiento final. Otro paquete tecnológico del cual disponemos es del procesamiento de lácteos y derivados. Tenemos desde la calidad, desde el ordeñe, enseñamos hasta el producto final. Tenemos varios productos que enseñamos, por ejemplo, yogur, leche condensada, dulces, variedades de queso. Entonces, ellos de repente ya saben hacer el queso paraguay, todos saben hacer, ¿verdad? Pero nosotros le damos un poquito de asesoramiento en la calidad para lograr un producto inocuo, ¿verdad? Con, sin residuos bacteriológicos, menor cantidad. Claro, todos esos detalles, digamos. Así mismo. ¿Y a quiénes va dirigido específicamente entonces a los empresarios, a los que están dentro de las empresas? Específicamente va dirigido a los pequeños y medianos productores, a las familias rurales. Y todos los que tengan un comité bien organizado pueden solicitar el curso para poder realizar. Para comercializar estos productos también. Para comercializar estos productos. También trabajamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, comercialización. Entonces, para que esa cadena pueda ser completada. La calidad en la materia prima, procesamiento del producto para dar valor agregado. Y como es con enfoque empresarial, entonces ya para la venta. Excelente. Bueno, ¿estos cursos dónde se realizan? ¿Y hay cupos limitados? O sea, porque me imagino que la práctica hace, digamos, todo ahí en ese sentido, ¿no? Exactamente. Si no hay práctica, muchas veces la teoría queda en la teoría. Entonces, los cursos talleres a partir de 20 personas hasta 30 aproximadamente. Y la didáctica es dar la teoría y luego nos dividimos en grupos. Cada grupo forma una mini empresa y ellos realizan los productos que en la teoría aprendieron. Tenemos un flujo grama técnico de proceso y ellos van haciendo y a medida que van haciendo surgen las preguntas y así ellos van aprendiendo. Y al final del curso, ellos realizan una exposición para nosotros poder evaluar lo que ellos aprendieron y reforzar aquello que nos quedó bien claro. O sea, con los productos que ellos hicieron, entonces. Que ellos hicieron en ese taller. ¿Y dónde se realizan estos talleres? Los talleres dependiendo de dónde viene el pedido, ¿verdad? Nosotros trabajamos, no tenemos un local cerrado donde hacer, sino que nosotros vamos donde ellos están. Y de acuerdo a lo que disponen ellos. Por ejemplo, en la zona de Casa Pá, tienen producción de leche, ellos solicitan el curso de procesamiento lácteo. Entonces, vamos hasta el comité o universidades o cooperativas, ¿verdad? Y vamos hasta la zona y allí realizamos los cursos. Claro, porque ahí tienen instalados todos los materiales para poder hacer la parte práctica, ¿no? Así mismo. ¿Y cuánto duran estos cursos que realizan? Y aproximadamente tres días dependiendo de la cantidad de productos que a ellos les gustaría aprender. Ah, son pocos días. Son pocos días, son tres días. ¿Y la teoría? Y la teoría se realiza entre la teoría y la práctica. Damos teoría un medio día y después nos dividimos para poder realizar la práctica. Perfecto. ¿Y tienen un costo? Por lo general no tiene costo, ¿verdad? Lo que sí solemos solicitar son los insumos que quedan para los participantes también y el IRTA va con la capacitación técnica. Excelente. Bueno, ¿cuáles son las investigaciones que se están realizando actualmente dentro de estos programas? Actualmente, me olvidé de decir al inicio, es una dirección bastante nueva. Tenemos cinco años de creación recién. Entonces, todos nos estamos enfocando en... hay dos programas con área vegetal y animal. Y actualmente estamos culminando una de las investigaciones con materia prima vegetal, ¿verdad? Que es el procesamiento, la utilización de la stevia rebaudiana Bertoni en el procesamiento de mermelada de guayaba para la obtención de un producto hipocalórico. Este tema surgió debido a que hubo pedido de las dulceras que querían diversificar los productos que ellos están realizando. Ellos hacen mermelada de guayaba, pero sabemos que hoy en día los consumidores son más exigentes, que no solamente se enfocan en la función nutritiva y sensorial, que sea rico, sino también hoy en día se enfocan en la función fisiológica, que le haga bien. Muchas veces, anteriormente, solamente la gente hacía dieta o disminuía las calorías por la estética. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que es muy importante por la salud. Para prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, tienen toda su causa en una alimentación no saludable. Entonces, por eso, hoy en día, también los pequeños y medianos quieren también diversificar esos productos. Entonces, de allí surgió la necesidad de desarrollar un producto que sea hipocalórico. ¿Con un edulcorante especial? Exactamente. Sin azúcar, pero con stevia, por ejemplo. Con stevia. Estamos haciendo dos experimentos, uno de los cuales es el extracto. Realizamos primero la selección. La materia prima obtuvimos del campo experimental Hernando Bertoni de CACUPÉ. Tenemos una variedad. La dificultad con este trabajo era justamente la variedad de stevia y el tipo de guayaba que uno va a utilizar. Porque cuando utiliza un extracto, no tiene la consistencia ni el sabor, muchas veces, que da el azúcar. Siempre queda un residuo metálico. Entonces, usamos la variedad Eireté, que es la que tiene mayor cantidad de dulzor y menos residuo metálico. Y usamos la variedad de guayaba paluma, que es la que tiene mayor cantidad de pulpa y también de pectinas, que hacen que la consistencia de la mermelada sea mejor. Entonces, tratamos de usar justamente lo más natural posible para que el pequeño pueda adaptar esa tecnología a lo que está acostumbrado a hacer. Excelente. Y bueno, ¿ya encontramos esos productos en el mercado? Aún no encontramos porque recién este año... Se está recién comprobando, digamos. Así mismo. Este fin de mes posiblemente tengamos ya los resultados de las comparaciones. Hicimos cuatro tratamientos utilizando diversos niveles de extracto y de azúcar. Tenemos cuatro tratamientos. Uno exclusivamente con azúcar. Otro en una proporción de 50-100. Otro en una proporción de 20-100. Y el otro exclusivamente utilizando el extracto. Entonces, vamos a hacer las comparaciones porque sabemos que, a pesar de que la función fisiológica ahora es más fuerte, sabemos que si no es rico, ese producto no se va a aceptar. Claro, no se va a consumir. Entonces, estamos haciendo los análisis sensoriales y también los bacteriológicos que se requieren para poder desarrollar el producto. Excelente. ¿Esto cuánto tiempo les llevó esta investigación? Esta específicamente. Esta específicamente nos llevó casi tres años debido a que no se daban las condiciones de provisión de insumos y otros temas burocráticos. Pero, gracias a Dios, este año ya tuvimos la oportunidad de adquirir eso en los distintos centros y campos y estamos llegando a culminar este proyecto. Excelente. Bueno, después de un buen tiempo, entonces, con éxito se está culminando. Sí, con éxito. Gracias a Dios. Bueno, ¿y las proyecciones para el 2020 también de esta dirección? Sí, estamos preparando perfiles de proyecto. Queremos hacer un proyecto que se llama Caracterización y Comparación de Queso Paraguay. Con diferentes tecnologías, aplicando diferentes tecnologías, ¿verdad? Es un tema muy interesante porque necesitamos primeramente fomentar ese queso tradicional paraguayo y poder incorporar un poco de la tecnología que usamos para la inocuidad de esos quesos, ¿verdad? Muchas veces no hay control o es insuficiente el control que hay y el queso muchas veces se come crudo. Entonces, se necesita incorporar un proceso que llamamos termización para que ese queso pueda ser inocuo, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos nosotros, licenciada, cuando el queso que consumimos llega a ser frugo, por ejemplo? Actualmente hay que consumir quesos pasteurizados, termizados y en calor aseguramos. Pero, justamente para eso es importante este trabajo de investigación para caracterizar al queso tradicional porque la gente hace de leche cruda, ¿verdad? Sin embargo, el proceso que se hace mundialmente es con la termización. Se calienta a 70 grados y allí se eliminan las bacterias que pudieron haber quedado. Y por sobre todas las cosas, la inocuidad es del ordeñe, ¿verdad? Es lo que nosotros enseñamos también en nuestros cursos. Se puede mantener la tecnología que están utilizando actualmente, tradicionalmente, pero con los cuidados higiénicos requeridos, ¿verdad? Bueno, ¿y existe un control sobre esos productores, por ejemplo, de queso? Y actualmente está la defensa al consumidor, INAM, donde uno puede, si encuentra, denunciar, pero sabemos que es la INAM para todo el país, ¿verdad? Entonces, muchas veces no se llega a todos los puntos para hacer un control extremo, como tiene que ser. Pero es importante por eso conocer y enseñar, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados también a enseñar, pero tampoco damos abasto para todo el país. Claro, sí, me imagino. Sin embargo, es importante hacer este tipo de investigaciones para poder después transferir esa tecnología generada a los pequeños y medianos y a partir de allí puede haber un cambio con respecto a la inocuidad de los quesos. Excelente. Bueno, ¿cuántas personas están trabajando en estos programas de investigación? En el programa de investigación agroindustria estamos entre cinco personas y estamos trabajando en conjunto con el programa de KGE y también con el departamento frutio-hortícola. Hacemos un equipo para poder realizar los proyectos de acuerdo al enfoque. Excelente. Y para llegar también a los talleres, ¿no me imagino? Así mismo. Para poder realizar los talleres de capacitación. Sí. Tenemos un equipo de transferencia donde realizamos las fichas técnicas, bajamos eso de investigación a términos que puedan ser entendibles para el pequeño y mediano y esquematizamos para que puedan ellos llegar a aplicar. Excelente. ¿Lo que resta de este 2019? ¿Se siguen realizando los talleres, sí? Sí. Tenemos un taller justamente de queso paraguay con nuevas técnicas. También tenemos chacinados, tuvimos hace poco también, ¿verdad? Procesamiento de carne. Y estamos con los talleres todavía uno o dos nomás ya para este año. Ah, sí. Ya se está cerrando. Se está cerrando. ¿Y cómo contactar con ustedes a la hora de querer participar de ese taller, por ejemplo? Sí. Los cursos realizamos nosotros a organizaciones, ya sean comités de productores, mujeres rurales, cooperativas, entonces de esas instituciones. También fundaciones, muchas veces ellos agrupan a los productores para poder conseguir beneficios, ¿verdad? Y ellos pueden dirigir una nota al presidente del IPTA, que es el ingeniero Edgar Esteche, solicitando el curso que quieran realizar. Y a partir de allí se le da curso. Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, licenciada, por estar aquí para comentarnos acerca de estos diferentes cursos de capacitación, de estas direcciones que están realizando también diferentes investigaciones en nuestro bloque del IPTA. Así que, bueno, será hasta luego. Un placer.